Hola, saludos a todos de parte de Enrique Montes de King of Fashion. Bueno, ¿qué les parece este vestido de charro único diseñado por Enrique Montes? ¿Qué les parece? Aquí le diseñamos cualquier vestido de quinceañera únicos. Para esta niña hermosa que va a cumplir quince años, que tenga su vestido único y que nadie lo tenga. Diseños de Enrique Montes de King of Fashion. Miren qué bonita cola tiene. Un diseño exclusivo. Para esa niña hermosa de quince años. Vengan a Dream Spridal Boutique. Inside the Boulevard Mall, 3680 South Maryland Parkway. A mirar estos vestidos hermosos. Espero que les guste. Díganme en sus comentarios. Adiós. 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 Gracias.